La Galponera Cuando el llano corcovió Y un buñudo de orientales Lanza, trabuco y facón Fue capata de sargento De comandante el patrón Y los peones de melico Salga de ahí Si era un primor Ande hubiera una guitarra Y algún pardo trovador La Galponera Patuito General de división En la paz como en la guerra Apeligrando vivió Entre guampa de franqueros Y ojo horquitada A un redondón El cariño en los mensuales Le hizo un sitio en el galpón Con las pinchas domingueras Y el recadito canto En ella mojan mis indios Los ojos de su canción Ruta pa' los sacrificios Y curtido pa'l amor La llaman la galponera Y es mi longa de fogón Que lo mismo vive a monte Si le niegan el galpón Opa Opa La llaman la galponera y es mi longa de fogón Que lo mismo vive a Montesil, le niegan el galpón La bajó la montonera cuando el llano corcovió Y un buñudo de orientales lanza trabuco y facón Fue capata de sargento, de comandante el patrón Y los peones de melico salga de ahí Si era un primor, Andy hubiera una guitarra Y algún pardo trovador La galponera patuito, general de división En la paz como en la guerra Apeligrando vivió Entre guampa de franqueros y ojo horquetada A un redondón El cariño en los mensuales Le hizo un sitio en el galpón Con las pinchas domingueras Y el recadito cantó En ella mojan mis indios